Un reto, pero es algo muy bonito el poder llegar y que el equipo se haya ganado un sitio en Europa y el competir. Más que un reto, yo diría que es una buena oportunidad, una buena oportunidad para ayudar a la gente que hay, a la gente que hay.